¿Qué dice compañero? Ay, cuando yo le enamoraba de esa que no Ay, que yo no era el hombre perfecto que ya soñaba Mientras tanto un irresponsable le enamoró Querida Cáceres, guapo Ay, que dejaste llenar por los bonitos que hablaba Ay, te bailaron que lindo, se te fueron las luces Y te bailaron que lindo a ti, te bailaron que lindo a mí Y como yo había perdido el año me resigné Y yo entendí que cosas mejores pa' mí venían Yo me enteré que tu gran amor me cañó y se fue Y hoy como la novia me arranca hasta arrepentir Ay, te bailaron que lindo, se te fueron las luces Y te bailaron que lindo a ti, te bailaron que lindo a mí Querido Cáceres Rodríguez Nuestro querido alcalde El Pedraza Y te bailaron que lindo, se van las luces Con un saludo a mí Querida Piedad Dios me la bendiga ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, 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 vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá!